¡Adiós! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume Hermanas, agárrense el calzón porque el chisme que se viene lo hemos estado esperando desde hace mucho tiempo Este chisme a mi en verdad me pone muy muy feliz porque tiene que ver con Ciel Con Cielito lindo comadres Así que si ustedes se quieren enterar por qué es que dicen que Ciel por fin se liberó de YG Entertainment Como es que uno de los programas más populares de Corea se ha envuelto en una controversia Y al parecer ya nada lo puede rescatar Quédense conmigo en este video para que se enteren Ay, se les va a hacer agua la pantufla con todo lo que les voy a contar el día de hoy Pero antes de comenzar con el video no olviden suscribirse, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Se las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción No sean culeras, vean todos los anuncios que salen en este video hermanos, comadres y otra cosa Acá abajo en la caja de descripción va a haber un link del canal que estoy reactivando Para empezar a subir todas las video reacciones Porque a ustedes comadres les encanta el chisme y les encanta verme reaccionar Como se me vuela la peluca con las canciones de K-Pop Así que pues si les interesan las video reacciones pueden ir a checarlo Dicho esto, vamos a comenzar con la video del día de hoy Estúpida quedé con lo que me fui enterando hoy al despertar Y es que al parecer la comadre Ciel por fin se va a liberar de las garras de YG Jemen Ay no puedo hacer eso wey Comadre te lo hemos estado dice y dice, di y di desde hace como dos años Ya deja a esas comadres que no te quieren, no te promocionan Y creo que por fin los dioses coreanos le han abierto los oídos a esta comadre Porque el día de hoy varios reportes allá en Corea del Sur informaban Que el contrato de Ciel con YG Jemen está así, así, a puntito de terminar hermanas Dios quiera ya esta comadre, hoy no me la vayan a convencer para que vuelva a firmar Y otra década sin saber nada de esta cuanta canción ya nos pudo haber dado Ciel Y la comadre allá arrumbada en la bodega como si fuera un trapo viejo Resulta que varios medios de comunicación allá en Corea del Sur informaron que Ciel había terminado su contrato con YG Jemen Por lo cual era libre después de todo el escándalo Porque todo mundo en vez de sorprenderse así de que ¿Cómo? ¿Por qué todo mundo celebrando los aleluyas para el cielo? Salieron las de YG Jemen a decir que todavía están platicando con la Ciel Todavía están en conversaciones para ver si la comadre firma nuevamente contrato con ellas Comadre, agarra tu tacón de aguja, agarra tu peluca, tus abrigos de peluche y corre de esa agencia Ya vimos que no te quieren hermana por Dios No nos hagas esto ni a nosotros ni a tu carrera Porque hermana necesitas ponerte las pilas Ya te hemos regañado mucho Para todos los que no sepan Ciel debutó por allá del año 2009 Bajo el sello de YG Entertainment en el grupo 21 Las comadres fueron muy famosas durante la segunda generación Su desintegración en el año 2017 nos dejó estúpidas a todas Porque ya se veía venir pero no queríamos ver, no queríamos creer comadres Hasta que lanzaron Goodbye Que fue la última canción que promocionó Ciel bajo 21 y también bajo YG Entertainment Porque a pesar de que Ciel ha estado concentrada en su trabajo en Estados Unidos Nunca la hemos podido ver debutar de manera correcta Por lo cual el anuncio de que Ciel había terminado su contrato con esta agencia Emocionó a todos los fans Porque no es secreto hermanas No es secreto de que a la Ciel la han abandonado No es secreto de que a mi Ciel me la trataron como chancla A mi estúpida no me van a hacer Ah porque lo que informaron varios medios de comunicación de allá de Corea Es que aparentemente Ciel y YG Entertainment ya venían platicando las dos comadres Acerca de la renovación de su contrato Pero no llegaron a un acuerdo Por lo tanto como que ya habían puesto fin a todas sus relaciones Hermana tu todavía que tienes que platicar con ellos No tienes experiencia de que Uy no es que que coraje Pero bueno seguramente la comadre tenía todavía la esperanza Y mira comadre si no te quieren respetar el contrato Y no te quieren dar chamba Hermana salte de ahí Que haces tu eres talentosa Tu eres chingona Ahí está la Giona Mira un año tardó en sacar nueva canción Pero no 3, 4 Todos los que te tienen a ti abandonada Y eso que tienes agencia Y eso que ni siquiera te has portado mal hermana Ya ni cuando te portabas mal Supuestamente Te trataban tan feo Ay no hermana que bárbara Estúpida si te quedas ahí Donde te quedes Y vuelves a firmar con YG Entertainment Cancelada quedas eh Porque ya te están dando la oportunidad de librarte Ay no 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 Ay es que si puede pasar hermanas Ay no Ya me dio el nervio que esta hermana si vaya a firmar de nuevo Y me la embauquen otra vez allá Eres lista Eres lista Yo creo que no vas a firmar Te voy a echar todos los buenos augurios Y te mando la bendición Para que ya no firmes con esa agencia hermana Porque La verdad es que si se han portado mal contigo Ya hablando en serio YG Entertainment si se ha portado muy mal con Ciel Ciel les dio muchísimo Las mejores canciones de 21 Fueron rapeadas Fueron compuestas por Ciel Fueron escritas por ellas Y a las 4 miren Me las trataron como si fueran lo peor Ya si firmas de nuevo Pues ahí vamos a estar viendo a ver que pasa Pero si firmas Con ellos nuevamente Ponte viva Ponte trucha Por lo menos estipula ya en el contrato De que te tienen que sacar 3 canciones al año Comadres Y hablando de YG Entertainment Uff Esta agencia En esta semana Volvieron a salir informes Acerca de los interrogatorios Que le hicieron a Jang Hyun Suk Recordemos Que Jang Hyun Suk Ya se había librado De todo el tema de la prostitución Aparentemente Pero se lleve un tema allá en el aire Por el cual iba a ser investigado Y que era acerca de la manipulación de información Y el uso de sus influencias Para ocultar todo el escándalo Del consumo de drogas De uno de los integrantes de IKON Pues esta semana La Jang Hyun Suk Fue llamado a la comisaría Pero la comadre loca se hizo Y no se presentó Aunque después dijo Que tenía la intención De reagendar el interrogatorio Pero hermana Aquí tú no estás para exigir Aquí a la que van a interrogar Es a ti hermana La ley te está llamando Como de que Ay no voy Y reagéndeme Pues si no es buffet No es restaurante No es hotel Para que tú puedas sacar cita Es que nada más de acordarme De Jang Hyun Suk Y de si él Me entra un coraje Que hasta Chueca voy a quedar yo De coraje Regresando al tema De Jang Hyun Suk Hermana Resulta que esta semana La policía informó Que Jang Hyun Suk Ha sido oficialmente Acusado Por amenazar Dicho de otra manera Comadres La hermana Jang Hyun Suk Va a ser oficialmente Investigada por la policía Por amenazar A una persona Y tratar De que cambiara Su Versión De los hechos Se acuerdan Que durante 2016 Agarraron a una comadre Que se andaba fumando Por eso se armó Todo este desmadre Por allá del mes de marzo Ah Pues esta comadre dijo Que cuando la agarraron Jang Hyun Suk La amenazó De que si no quitaba Vi De sus declaraciones De que la iba a hundir Ahora la comadre Ya se empoderó Y dijo que Jang Hyun Suk La amenazó Y todo esto Ya llevó A que Jang Hyun Suk Sea investigado Por la policía Y como no se presentó La comadre A la declaración Como 12 Presentó al interrogatorio Pues peor tantito Para la hermana Comadres Quien sabe que vaya a terminar Esto de la Jang Hyun Suk De la YG Por lo menos Ya sabemos que YG Pues ahí va Ahí va Sobresaliendo Y se acuerdan Que hace un par de videos Les hablé acerca Del problema Que había Entre Produce 101 Y Mnet Y que Produce 101 Estaba siendo acusado Por manipular Los votos Y que dentro De esta acusación Estaban involucrados Varios aprendices De las agencias Que participaron En las cuatro temporadas De Produce 101 Y que también Estas agencias Iban a ser investigadas Pues bueno Resulta que el tema Ya se va esclareciendo Más Produce 101 101 está embarrada Hasta las patas De todo lo que está pasando Y es que La policía Recibió reportes De que los productores Y los directores Y el equipo de producción De Produce 101 Y de Mnet Estaba manipulando Los votos Para que ciertos Concursantes Llegaran a la final Y pudieran debutar Y a cambio Pues les estaban dando De que el dinerito O de que el favor sexual Ya saben que Allá las comadres Coreanas son muy calientes Pues resulta que Esta semana La policía Ha dado una serie De declaraciones Conforme va pasando El tiempo Sobre esta situación Primero Le prohibió La salida A dos de los productores De este programa O sea que Ellas no iban a poder Salir de Corea del Sur No es un arresto Oficial O sea de que Ya se van a ir a la cárcel Sino se trata De un arresto preventivo Que quiere decir esto Que las comadres Tienen prohibido Salir de Corea del Sur Para que No destruyan evidencia Para que no salgan De Corea del Sur Para que no tengan La oportunidad Como de hacer El chanchullo De hacer la mentira Y también Dentro de estas personas Esta un alto ejecutivo De Starship Entertainment Comadre Ya ves Por portarte culera Con Monsta X El karma Es así Hermana Y ya Estás envuelta En esa controversia Porque es el primer nombre De una agencia Que se revela En todo este pedo Anteriormente La policía Ya había dicho Que se estaban investigando Algunas agencias Pero no dieron nombres Porque según las investigaciones Que ha hecho la policía Dos personas De Produce 101 De la última temporada Que fue Produce X 101 Y de la antepenúltima Que fue la de Produce 48 Resulta que el productor general Y el director de producción Fueron los que se encargaron De manipular los votos Ya confesaron Lo que si hermanas La franquicia De Produce 101 Que le había ido muy bien Que era uno de los programas Más exitosos De la televisión coreana Porque además Estaban dando Muy buenos resultados Con sus grupos Pues definitivamente Ya se acabó hermanas No creo que volvamos A ver otra temporada De este programa Y lo peor de todo Es que todo este asunto Todo este escándalo Le está tocando Al grupo que resultó Ganador de la última temporada De Produce X 101 Porque además Se informó Que ellos todavía No han firmado contrato Con la productora Que los va a estar llevando La productora Se llama CJNM Que es como Uno de los sellos Más grandes De distribución De música Allá en Corea del Sur Pues se informó Que varios de los Se informó Que varios de los Concursantes Que resultaron ganadores Y que integran El grupo de X1 Todavía no firman Contrato Con esta productora Y que muchos Estaban esperando A que se aclarara Todo esto Ay Ay no es que hermanas Ya hasta coraje me dio Es que es un chingo De información Este tema de Produce Guanajuan la verdad Es que ya nos voló La peluca Y pues bueno Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este es un poco Del chisme coreano Que ha estado saliendo En estos días Todavía tenemos Más por comentar Pero esperen Los próximos videos Hermanas Porque se van a poner Bien buenos Oigan Y me he estado dando cuenta Que no están viendo Todos los videos Que estoy subiendo Subí varios videos En estos días Y no los han visto Vayan a verlos Compártanlos Con que cara Me vienen ustedes A pedir Que yo les grabe videos Y no los están viendo Tampoco sean culeras Y hermanas Suscríbanse Al otro canal Que tengo Donde voy a subir Las video reacciones Cuando lleguemos A 10 mil suscriptores En ese canal Voy a empezar A subir las video reacciones Les voy a dejar El link Acá abajo En la caja de descripción Va a ser el primer link Que va a aparecer Acá abajo Compartir este video Reproducirlo Hasta 7 veces Si quieren Pónganse ahí A barrer A lavar A hacer el que hacer Y pongan ahí El video A que se reproduzca Y dejen los anuncios Échenme la mano No sean culeras Hasta aquí el video Del día de hoy Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!